Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Ayer por la tarde se jugó el clásico carolino en Liga Mayor, justamente Libertad esperaba por San Carlos en el Álvaro Pérez. Muy buen marco de público, a pesar de ser un día de entre semana, y fue mucha gente a acompañar tanto a Libertad como a San Carlos. Era un partido trepidante, realmente, que tuvo en el final el desenlace para San Carlos, que ganó y que ahora en la última fecha juega como visitante ante Peñarol. Defensor recibe a Libertad y balconea a ver qué pasa. Si pierden estos dos, puede haber triple empate en la primera posición de la apertura. Esto sucedía en el Álvaro Pérez. Libertad y San Carlos se ponían al día, faltando una fecha con defensor como líder con 19 puntos, San Carlos con 16 y Libertad con 14. El que ganaba, el domingo tenía la chance de pelear por el apertura. El primer tiempo, mejor, Libertad, copando la mitad de la cancha, anticipando, gestando por los costados, y llega el hermoso gol de Michel Cordero. El zaguero apareció en el área rival, para sorprender y definir, ponía como un delantero la frutilla en el área. Corrían 30 minutos y se fue el primer tiempo. San Carlos supo reconstruirse rápidamente, se adó con influencia decisiva para encauzar el vestuario. A los 9 minutos, Pablo Moreira saca ventaja de un error que lo condenó al portero Nieves y lo condicionó al equipo. Uno a uno, y esto lo festejaba defensor, pero la tarde tenía guardadas más novedades. El gol del campeonato, con la firma de un especialista, genialidad de Germán Suárez, y ponía el segundo, ganaba a San Carlos y lo daba vuelta. El tercero llegó con un Libertad desesperado, y Bernales apuntando directo al corazón para festejar. Un triunfo que deja Libertad sin chance, y San Carlos se la juega en la última. En el 2012 emigró a España, el Real Madrid lo esperaba. Muy poca gente de Maldonado tal vez lo sepa. Está jugando en el Real Madrid B, es de Maldonado, se llama Diego Martín López Silveira. Tiene 20 años y juega en el Real Madrid B. Hace tres años viajó con su familia a Madrid, sus valijas cargadas de ilusiones y sueños. Hoy, ya adaptado, sigue construyendo justamente lo que tanto soñó, y espera como todo uruguayo un día vestir la celeste. Es Diego Martín López Silveira, es de Maldonado, y está en el Madrid, uno de los más grandes del mundo. En básquetbol, ayer por la noche, en el José y Fontes, de Pan de Azúcar, el Albion venció a Ateneo, y de esta manera se mete en la final. Ahora se verán las caras, el Esparta de Minas y el Albion de Pan de Azúcar. Ayer por la noche, Albion superó a Ateneo en cifras de 79 a 67, y es finalista. El E. José y Fontes, de Pan de Azúcar, el local, pudo lograr abrochar el partido recién en el último cuarto. Los dirigidos por José Canabal revirtieron el 28-38, 10 puntos abajo, y parecía que se venía la noche. Pero reaccionó en el momento justo, y Albion se mete en la final con Esparta de Minas, que esperaba al rival. No quiero ver, no quiero escuchar, no quiero sentir nada más. Es que duele la mentira, es que duele la verdad. Elige tu veneno y a dormir en paz.